esta es la conexión de aquí a la batería y de la batería a la antena los dos se alimentan de la batería para quitar la radio externa y enviar el traceto y esto, con favor, la coordenada de ese te pasé un exit, buscarle el 4, pero es de estar antes, no al final dentro de ese exit buscate un BMX 3 y 4 como captura, creo que está la acción hay otro, búscalo dentro de tu data hay uno que dice BMX 3 y 4 BMX 3, así como está en secuencia es base, ¿no? ¿que busiste base, creo? no, 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 estas acá esta es la interfaz de las aplicaciones vas en esta parte ah, proyectos lo verificas lo abre escujillo y lo das escujillo de 2014 de esta forma te hace ya esto de acá BMX 3 en tu data, búscalo ya una vez estás ahí lo cargas conectar instrumentos solo eso, ¿no? sí hay un Excel más como más puntos ¿que te pasé? revísalo uno de estos conecta el instrumento ya luego de acá pasa acá, mira venme, ¿qué dijo? venme 4, venga conectar vas a... ya 506 mira verificas que ese código de ahí del equipo es el 526 526, ya 526, ya esa es la base ajá, 526 conectas ahí sale conexión ok, ¿no? lo está buscando ah lo está buscando está demorando Ah lo está buscando le está para elrejines pero está dios ¿está de blindo ya? no, está llegando ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? la antena de Robert la antena de todos a ver ahí está acá la antena ya se va para acá ah no, ahí está, hay dos, tres antenas, entonces ya se queda acá esa es la antena interna, es cuando ya no utilizas esta externa claro, claro, ya, ya ahí está donde están instrumentos, Murga de aquí es este, ese es el 26, acuérdate, Murga no lo acuerdo base 26, tienes que mirar, tiene un instrumento, mira apunta ahí, apunta ahí, ¿quién apunta? ¿cuándo es? ¿cuándo es? 1,795 a la barrita, ¿no? 1,795 a la barrita, ¿no? 1,795 1,796 2,795 2,795 3,795 La radio externa, si se desconfigura esta, te bota configuración bastante, tienes que ir configurando un montón de cositas, pero como esta ya se ha configurado, trabaja con esta, con externa, ya en este caso trabaja con externa, le das aceptar y empiezas a ingresar, U795 le dije, si, U795, altura del equipo, este lo ingresas manual nomas, el este con el norte, que también te jala, mira, también tiene, si, 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 ya también te jala, pero es dos opciones, manual lo ingresas, esa es la, 5, 3 y 4, no, solo ingresas una, o las dos, dos ingresas, no, para que lo ubicen los dos, no, BM3, a ver como fue este, 3 no hay descripción, ahí no, pero si el 3 es este, BM3 es, 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 BM3 9 3 2 4 5 7 7 6 7 6 6 3 punto 7 7 2 elevación 1561 punto 16 altura lo verificas nuevamente se cambió 79 5 lo verificas con esta altura acá está bien 795 sh descripción configurar correctamente la base nuevamente a conectar instrumentos 26 para la sala 516 es el otro rover es este rover no es este rover le das conectar conexión nueva base obtenida fija ya le das a aceptar ya estás conectado el equipo te aparece en verde fija ya que ya estás conectado porque te aparece fija al momento al momento que se primero es de acá para acá al momento que prendes automáticamente el equipo te jala se conecta si fija pero estás mal está mal orientado tienes que orientarlo de nuevo ok ya está este va a faltar el de ahí ahora este es el segundo ¿no? si hay presencia es el aplicativo el aplicativo si lanza lanza lan no hay otras versiones más anteriores pero son i90 la misma modelo pero son versiones más anteriores vienes con otros fija igual proyectos tienes que meterlo en el proyecto ¿no? verificas el cojillo ¿no? está como cojillo 2 pero como rojo si cuando hace de inicio un nuevo proyecto se configura todo pero este como ya estamos el proyecto creado estamos continuando está dentro del proyecto mira ahí el ojo automático ahorita es mal pero está mal orientado con el de allá si ahora lo que tienes que venir es acá ahí si es distinto ¿no? este si es distinto ¿no? es como el lo activas primero el limo porque si no no te tomas a la jura inclinada ah ¿para qué? si levantamiento en barriguita eh ahí está primero ya está se activa en verde ahora viene uff el clavo ahí en el punto un punto te das cuenta con unos sesenta está mirando ajá un sesenta al estar con unos sesenta ya 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 base en esta parte ah cambio de base base cambio de base ok vas cambio de base y lo pones calcular ahí te sale la atitud toda esta parte en este punto conocido tú te vas a cargar ya el mismo que le pusiste el mismo coordinado o sea lo ingresas al equipo ay 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 el 3 9 3 2 45 27 punto 71 este 766 6 766 766 6 766 766 766 766 766 766 766 766 867 666 767 866 866 966 966 1096 126 966 1066 1062 10 segundos, lo midas. Allá lo tiene, mira, todo lo jaló, de ese punto lo jaló tú. Lo das a aceptar, le das desplazamiento, todo ese tema lo vas a aceptar. Aceptar el cambio de base, de igual manera le das a aceptar, ya estás ahí. Ahora si ya estás en, ya, corta. Para que verifiques, si es que se instaló bien, porque ya no se podía, miren dónde estaba yo. Ayer no, tiene que estar en el mismo punto, no? Te vas acá en información de área, te ganas el paso. Información de área, ahí, ahí. Bueno, es creo que esa parte. Activa, activa, activa. Espera, para acá es todo, inclínalo, así.